Página 175 Parte 2 del capítulo 8 Actividades básicas de los círculos de control de calidad Al intensificarse las actividades de los círculos de control de calidad y aumentarse su número Muchas actividades que no tienen nada que ver con lo que hacen esos círculos Pueden empezar a usar el mismo nombre Por esto resulta necesario dar una definición precisa de qué es un círculo de control de calidad y cuáles son sus objetivos Para contestar esas preguntas El Centro de Círculos de Control de Calidad publicó los siguientes libros The General Principle of the QC Circle en 1970 y How to Operate QC Circle Activities en 1971 Estos dos volúmenes describen las actividades básicas De ellos en su versión en inglés preparada por el mencionado centro se han extraído los puntos siguientes Número 1 ¿Qué es el Círculo de CC? ¿Qué es el Círculo de CC? El Círculo de CC es un grupo pequeño que desarrolla actividades de control de calidad voluntariamente dentro de un mismo taller Este pequeño grupo lleva a cabo continuamente como parte de las actividades de control de calidad en toda la empresa autodesarrollo y desarrollo mutuo control y mejoramiento dentro del taller utilizando técnicas de control de calidad con participación de todos los miembros Número 2 Ideas básicas subyacentes en las actividades de los círculos de CC Las ideas básicas subyacentes en las actividades de los círculos de control de calidad que se realizan como parte del control de calidad en toda la empresa son las siguientes Inciso A Contribuir al mejoramiento y desarrollo de la empresa Inciso B Respetar a la humanidad y crear un lugar de trabajo amable y diáfano donde valga la pena estar Inciso C Ejercer las capacidades humanas plenamente y con el tiempo Aprovechar capacidades infinitas La lista anterior muestra las ideas fundamentales subyacentes en los círculos de control de calidad Además Menciono 10 factores como pactos útiles para dirigir esas actividades Estos son los 10 factores Número 1 Autodesarrollo Número 2 Servicio voluntario Número 3 Actividades de grupo Número 4 Participación de todos los empleados Número 5 Número 5 Utilización de técnicas de control de calidad Número 6 Actividades íntimamente relacionadas con el lugar de trabajo Número 7 Vitalidad y continuidad de las actividades del control de calidad Número 8 Desarrollo mutuo Número 9 Originalidad y creatividad Y Número 10 Atención a la calidad A los problemas Y a la mejora Las ideas básicas subyacentes en los círculos de control de calidad Se encuentran en estos 10 factores A continuación explicaré algunos de ellos Pero antes Hay que entender por qué son factores Si no se conjugan estos 10 factores Los resultados no podrán ser los esperados Página 177 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!